El Capitán se llevó a auto, aparató su accidente de acá sobre los casetas, varios heridos que tuvieron la asistencia de su compañía. Sí, estuvimos trabajando con seis personales y dos ambulancias aquí en este accidente de tránsito de cinco heridos. Dos estaban, no era, salieron ya del vehículo, estaban bien, no se le trasladó a ellos, pero sí tres le trasladamos a una señorita con herida considerable en la cabeza. En la cabeza. En la cabeza, sí. ¿Los demás no sufrieron la escena importante? Además sufrieron algunas lesiones también, pero ya que estuvimos en el lugar, le inmovilizamos y nos fijamos también que tenían un poco más de lesiones y le llevamos también a ellos, ¿verdad? Por precaución. ¿Se complicó el trabajo del bombero para el rescate o no? No, no, no se complicó. Por suerte ya estaban todas fuera del vehículo ya, las personas, ¿verdad? Así que fue uno acá, otro allá y así estuvimos nosotros enviando al personal del otro lado porque usted como pueden observar, de este lado se sacó un vehículo, del otro lado estuvo. Y pasando también del otro lado está otro vehículo. Entonces tuvimos que dividirnos para tratar de rescatarle a todas las personas ahí. Pero la rapidez también... Claro. Es importante llamar al número de emergencia. Apenas uno ve el accidente y llamar al número de emergencia. Gracias a eso tardamos un 4 minutos en llegar al lugar. Ya, ahora se pudo rescatar 5 vidas. Y eso es lo que decimos a la ciudadanía, ¿verdad? Que llaman los números de emergencia que están disponibles de los dos cuerpos de bomberos. ¿El tráfico también fue algo un poco negativo para el rescate rápido? Sí, ya que es hora pico. Gracias a la Policía Nacional, ya que casi enfrente de la comisaría el accidente. Entonces ellos estuvieron primero y ya hicieron un soporte.